La pandemia dejó una estela que quedará marcada por muchos años en nuestras mentes. En medio de la crisis sanitaria, el padre que se encargaba de la parroquia del pueblo falleció, sumiendo a nuestro pequeño poblado en un profundo dolor. El padre siempre fue amable con todos, brindaba apoyo en lo que podía e incluso compartía momentos con las familias. Siendo un hombre de avanzada edad, su fallecimiento, aunque doloroso, era algo que ya sabíamos que ocurriría pronto. La parroquia estuvo cerca de un año sin un padre que la atendiera, quien se hacía cargo de la limpieza y los arreglos eran las personas del pueblo. Como era un pueblo habitado por diez familias, no contábamos con una autoridad local, como un alcalde, por ello, me encomendaron la tarea de dirigirme a la capital, para solicitar a la iglesia un nuevo padre, para que se hiciera cargo de nuestra parroquia. Esto porque en mi comunidad tenemos una celebración a la que llamamos la Semana de San Bartolo, la cual celebramos todos los años en agosto, toda la semana vamos a la parroquia y rezamos. Terminando, compartimos la cena entre todos los del pueblo, el último día de celebración, damos una marcha por todas las casas. En ese último día, el padre va al frente bendiciendo, pues, se tiene la creencia de que el día veinticuatro de agosto, el diablo anda suelto y debemos tener extremo cuidado. Me puse de acuerdo con uno de mis hermanos e iríamos por la mañana. Sin embargo, cuando nos disponíamos a iniciar nuestro viaje, vimos que por la carretera venía una comitiva de alrededor de unas veinte personas, donde al frente venía un hombre de unos treinta años, ataviado con la característica sotana de un cura. Tomaron el camino a la parroquia y, las personas que venían con él, comenzaron a limpiar muy acomedidos. El hombre de la sotana se presentó como el padre que se haría cargo de la parroquia y, quienes venían con él, nos dijo que serían sus ayudantes. El nuevo padre nos dijo que no hacía falta que le llamáramos por su nombre, con que le dijéramos padre o hermano estaba bien. A nadie se le hizo raro, pero, yo sospechaba algo en él, era como si tuviera un mal presentimiento. Los días pasaron. El nuevo padre comenzó a organizar a las familias y se puso de acuerdo con todos, para que le dijéramos cómo celebrábamos nosotros la Semana de San Bartolo. Una vez que ordenó lo que debíamos hacer cada día, comenzaron las celebraciones. Los primeros cuatro días fueron como todos los años, luego de rezar poníamos mesas afuera de la parroquia y compartíamos los alimentos entre todos, pero, el quinto y sexto día, el padre no se presentó a cenar. Una vez que estábamos fuera todos, él se encerraba junto con todas las personas con las que llegó, cerraban la parroquia y nos dejaban a todos fuera. A nadie se le hizo algo extraño, todos trataron de justificarlo, creyendo que era porque era nuevo en el pueblo, y, aún no se sentía en confianza. No hice caso a mi intuición y continué con mis cosas. Dentro de todas las familias, había una señora a la que todos respetábamos, pues, era la más grande en edad, y la primera que estaba en la parroquia rezando cuando se acercaba la Semana de San Bartolo, Doña Teresa, era como todos la conocíamos. El último día, cuando todos nos estábamos preparando para ir a dar la marcha por las casas, con el padre al frente, bendiciendo el camino. Mi comisión era llevar unos banderines junto a mi familia. Cuando entré a la parroquia, vi a Doña Teresa hablando con el padre, él le tomaba las manos y parecía que le dejaba una gran comisión por la cara que ponía ella. No hice preguntas ni ruido, tomé los banderines y salí. A los pocos minutos salió Doña Teresa con el aspersorio que usaba el padre para lanzar el agua bendita, le pregunté por qué llevaba a ella eso y me contestó que el padre le había dado la comisión a ella, que ella era la indicada para dar la bendición. Lo mismo, todos comenzaron a justificar al padre diciendo que era porque al ser joven, no se sentía con la fuerza suficiente para dar la bendición casa por casa. Apenas comenzamos el recorrido y uno de mis hijos me mostró su banderín, el cual estaba roto, le dije que me lo diera y que iría a buscar uno en la parroquia. Regresé y, cuando quise entrar, la puerta estaba cerrada, pero, no solo cerrada, estaba bloqueada, era como si alguien dentro no quisiera que nadie más entrara. Traté de forzar la puerta en vano, razón por la que tuve que dar la vuelta y entrar por uno de los vitrales que se encontraban al frente. Al hacerlo, comenzó una de las peores experiencias que he tenido en mi vida. Cuando entré a la parroquia di la vuelta hacia el salón en el que se encontraban todos los materiales, buscando un repuesto para el banderín. Mientras lo hacía, una sensación incómoda se aferró a mis sentidos. Las luces tenues apenas iluminaban el lugar, creando sombras que parecían moverse y susurrar en las esquinas más alejadas. En ese ambiente opresivo, un murmullo me llamó la atención, una conversación en tono bajo, pero, inquietante. Las voces parecían surgir de algún rincón sombrío de la habitación. A medida que se acercaban, el susurro se volvía más definido, pero, las palabras eran como espinas en mi mente, una lengua completamente desconocida que resonaba con un tono maligno y antiguo. Mi mente trató de encontrar lógica en la situación. Latín, eso debía ser. El latín era un idioma común en asuntos religiosos. Sin embargo, este no era latín, no podía serlo. Era una lengua enmarañada, gutural y retorcida que perforaba mi mente y se aferraba a mi espíritu. Finalmente, decidí salir del salón, por el mismo camino por el que entré, deseando alejarme de esas voces perturbadoras. Ni siquiera tomé el banderín. Cuando di la vuelta hacia el pasillo, vi algo que heló mi sangre. Por ahí venían las personas que llegaron con el Padre aquel día, pero, sus rostros ya no eran los mismos. Sus ojos parecían ventanas hacia un abismo oscuro, sin fin, y, sus sonrisas se curvaban de una manera que desafiaba a la naturaleza misma. La luz tenue parecía rechazarlos, arrojando sombras inexplicables sobre sus figuras deformadas. Con esa visión, mis piernas comenzaron a temblar y por poco suelto un grito. Tapé mi boca con ambas manos. Yo estaba lleno de terror y luchaba por comprender lo que veían mis ojos. Estas figuras no eran humanas, ni siquiera tengo palabras para describir lo grotescas que se veían, ahí, de pie en el altar de la parroquia. La atmósfera se llenó de un silencio pesado y ominoso, interrumpido sólo por los latidos agitados de mi propio corazón. Una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí y supe en lo más profundo de mi ser que estaba en presencia de algo mucho más allá de mi comprensión. De pronto, se unieron a esas figuras humanoides otras dos, eran las que había escuchado platicando en una lengua incomprensible, era el padre en compañía de alguien más. Una figura que hacía parecer como si las sombras mismas hubieran cobrado vida. La oscuridad parecía concentrarse en torno a esta forma, envolviéndola en un manto denso y opresivo. Cada contorno de su figura estaba marcado por una sombra más profunda y densa, como si la luz misma se resistiera a tocarlo. Su altura era imposible de determinar, ya que parecía fundirse con las sombras que lo rodeaban. Su forma era borrosa, distorsionada, como si estuviera compuesta de sombras y pesadillas en lugar de carne y hueso. Una sensación maligna emanaba de él, palpable en el aire y casi tangible en la piel. Los rasgos de su rostro eran apenas discernibles, pero, sus ojos eran como dos brasas ardientes, sus extremidades eran delgadas y alargadas. De pronto, todos parecieron inclinarse ante esta figura y comenzaron a entonar unos cantos guturales que me helaron la sangre. Con el corazón en la garganta, di media vuelta y escapé de aquel lugar, brinqué por el mismo vitral por el que entré y corrí lo más rápido que pude, alcancé a mi familia y les conté lo que vi, pero, a pesar de mi desesperación, nadie me creyó. Resignado, lo seguí. Cuando regresamos a la parroquia, esta ya estaba con las puertas abiertas de par en par, pero, no había rastro del padre. Dentro, estaban todas las bancas tiradas como si alguien las hubiera aventado una a una, los pocos vitrales estaban reventados y mientras estábamos viendo que todo estaba revuelto, escuchamos un grito que venía desde el altar de la parroquia. Era doña Teresa, me acerqué y al frente parecía como si hubieran prendido fuego en todo el altar, se veía quemado, pero, no se sentía caliente ni se vio humo a lo lejos cuando íbamos de regreso. Luego de eso, jamás volvimos a ver al padre. Lo esperamos por algunas semanas y, al no ver rastro suyo, esta vez sí hice el viaje como íbamos a hacerlo. Cuando llegamos a la capital, buscamos la iglesia principal y les contamos del padre que llegó y estuvo solo un par de días, no les conté lo que vi, solo que había llegado un padre con algunas personas más, pero, que así como llegó, se fue. Vi al cura muy extrañado, pues, luego de contarle lo que pasó, mandó al sacristán por un libro grande y pesado, mientras lo ojeaba nos preguntó el nombre del último padre que había estado en la parroquia, le dijimos el nombre del que había fallecido durante la contingencia sanitaria y, efectivamente, ese era el nombre del último padre asignado a nuestra parroquia. Mi hermano y yo nos miramos confundidos, pero, mayor confusión tenía el hombre que estaba delante de nosotros. Nos dijo que no nos regresáramos ese día, que ellos nos darían asilo y que por la mañana alguien nos acompañaría. Así ocurrió, muy temprano salimos de regreso en compañía de un hombre que nunca nos dijeron si era padre, sacristano si siquiera pertenecía a la iglesia, pues, traía ropa de civil, pero, un semblante muy serio y duro, parecía imperturbable. Nos subimos a su camioneta y partimos de regreso. Cuando llegamos se fue directo a la parroquia, entró solo y, dijo que nadie más debía entrar, que cuidáramos la entrada. Cerca de dos horas después salió, con un gesto de terror en su rostro, nos encargó enormemente que nadie más debía entrar a la iglesia. Él puso unas cadenas que sacó de su camioneta y, comenzó a rayar con un tornillo una especie de símbolos debajo de las cadenas, tras hacerlo, nos repitió que nadie más debía entrar. Cerca de tres días después, llegaron grúas en compañía de este hombre y derribaron la parroquia hasta los cimientos. Nos dijeron que ya no existiría esa parroquia, que debíamos congregarnos en el pueblo vecino y, tras eso, partieron. Jamás nos dijeron por qué lo hicieron, qué fue lo que vieron o si acaso alguien de ellos conocía al Padre que se había presentado ante nosotros como el nuevo encargado de la parroquia. Es una duda que siempre ha quedado en el aire. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like y a suscribirte si aún no lo has hecho, déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Sin más, nos vemos más adelante con una nueva historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!